Un niño duerme en su cielo, su madre lo acuna, sentada en el bar. Viejos muchachos se prueban, caneras plateadas, su nuevo disfraz. Un comentario se enciende, un coro se pierde, silencio fugaz. Cuentan minutos dorados, mañana desfilan, volvió carnaval. Tu corazón vive del amor al arte, vive tu corazón, me trasluce su pasión. Que reluce un estandarte que se agita por la avenida, que se embriaga, enredada en un balcón. Lálá, lálá, lálá. Ronda de vasos sonoros Las manos de siempre los hacen sonar Dudas del representante Si le falta risa, si es largo de más Pasan las pibas de al rato Como si no hubiera al pibe ganar Tiempo de la brillantina Mañana desfilan Volvió carnaval Música Un coro se pierde, silencio fugaz Cuentan minutos dorados Mañana desfilan Volvió carnaval Mi corazón sufre de enamor Al arte sufre, mi corazón Son las usas en sus carruajes Despeinada de serpentinas Saludando, regalando Son las usas en sus carruajes Despeinada de serpentinas Saludando, regalando inspiración Saludando, regalando Secundaria Al arte sufre, mi corazón